Hola Verónica, hola a la lectura amigos de Conexión Global, a esta hora por supuesto aquí estamos al fondo, linda imagen, linda portal que tenemos acá porque Santiago 2023, aquí estamos. Telesor, por supuesto abocada a esta cobertura desde el primer día hasta el último, también vemos parte de lo que es la cordillera de Chile, de la capital de Santiago. De este lado también vemos al estadio emblemático Julio Martínez Pradano, un periodista muy reconocido y memorable, no solamente para Chile, sino para todos los que son futboleros, porque ha sido uno de los mejores comentaristas y relatores de fútbol de acá, de este país, además interesante. Y hablando de países, Verónica, amigos de Conexión Global, tenemos que decirle que los Juegos Panamericanos, 41 delegaciones, 40 deportes, ya se suman a la fiesta deportiva, bien lo decía Regonesi, el boxeo está dando ahí también ya su inicio en esta cobertura que estamos realizando para todos ustedes. Atención porque Panamá muy temprano venció a República Dominicana, 4 rayitas por 1, también tenemos acción en del boxeo, 7 combates de los cuales 2 van a ser por la rama femenina, 5 por la rama masculina. Atención porque en la rama femenina van las pugilistas por Venezuela y Puerto Rico, y más tardecita van en el cuadrilátero de República Dominicana ante la delegación de Cuba. Nosotros por lo pronto hasta ahora, hasta acá nuestra información, nuestros detalles, porque Regonesi ya dio un amplio detalle también sobre todo lo que ha sido esta jornada número 2 de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Así que no se pueden perder porque más adelante seguiremos en contacto para darles más detalles de lo que es Santiago 2023 con esta linda panorámica acá a través de las pantallas de Telesur, la cordillera de Santiago de Chile y por supuesto el estadio emblemático donde por cierto se jugó una Copa del Mundo en el año de 1962 y además en este estadio se han jugado finales de Copa Libertadores, finales de Copa Sudamericana y también mundiales de la categoría Sub-20. Para que tengan una idea de lo que significa este estadio, no solamente para Chile sino para la región de Sudamérica y por supuesto nosotros en Telesur le llevamos todos los detalles como tiene que ser. Panamericano Santiago 2023 por las pantallas de Telesur y vuelvo con ustedes Yané, Verónica y Eduardo Regonesi.